¿Qué tal? Si estás pensando en construir y aún no tienes tu terreno, checa este video que te voy a explicar los distintos tipos que existen, las ventajas, las desventajas y cómo puedes aprovecharlos de la mejor manera. Vámonos a la computadora. Vámonos a la computadora. Vámonos a la computadora. Si tú todavía no tienes tu terreno, estás buscando un terreno, quieres que la construcción te salga más barata, quieres que la construcción sea más rápida, entonces bueno, me voy a basar en eso. ¿Qué es lo que tú necesitas para obtener todo eso? Sí o sí es esto. Un terreno plano. Plano siempre, siempre, siempre. El terreno plano es el ideal, es el que todos buscan, es el que pocos encuentran porque cada vez hay menos. Esto es lo que tú necesitas para que tu construcción salga más barata. ¿Por qué? Bueno, pues porque teniendo este terreno plano, únicamente tenemos que excavar aquí un poquito para hacer nuestra cimentación y después de eso, pues ahí está, ¿no? Construyes tu casa y se acabó. Esto es lo ideal en cuestiones de costos, entonces siempre que tú busques un terreno y que trates de obtener una construcción más económica, siempre busca este tipo de terrenos. Si no es 100% plano, bueno, tiene una ligera pendiente, no sé, 20 centímetros, medio metro, un metro todavía, todavía es aplicable, hay que rellenarlo, es un costo adicional, pero no se, digamos está dentro de lo aceptable. Ahora te voy a mostrar los otros dos tipos de terreno que hay y el por qué este terreno es el terreno tan deseado por todos y del que casi ya no hay. Tenemos dos terrenos con pendiente, pendiente ascendente y descendente, o sea, el terreno que va para arriba y el terreno que va para abajo. Entonces, ventajas que tienen, tienen muchas ventajas, sobre todo en el apartado de estética de la casa. Se pueden hacer proyectos muy interesantes, diferentes, pero cuestiones de costos, estos dos no son la mejor opción ni por error. ¿Por qué? Bueno, si tienes este tipo de terreno, si quisieras dejar este terreno, digo, es importante porque este tipo de terreno muchas veces puedes encontrar supuestas oportunidades y remates y que la vecina tiene un terreno que compró como inversión y me lo está vendiendo muy barato, entonces quiero aprovecharlo. Y es así, ¿no? O es así. Bueno, pues ten mucho cuidado porque lo que te estás ahorrando supuestamente en este terreno lo vas a meter en el momento de la construcción e incluso todavía mucho más. ¿Por qué? Bueno, imagínate que tienes este terreno, va para arriba y dices, bueno, pues le quito todo este relleno de aquí y lo dejamos planito igual que este. Imagínate, imagínate, quitar todo esto son metros y metros y metros cúbicos de material que una, tienes que retirar con maquinaria, dos, es mucho escombro, tienes que pagar los viajes de escombro y luego irlo a tirar y bueno, es un rollo aparte, es más tiempo. Y ahora digamos que tienes la fortuna o la mala fortuna de que todo esto que ves aquí no sea tierra, no sea hal, sino que sea roca, por ejemplo. Bueno, para esto es un trabajo más especial, necesitas otro tipo de maquinaria especializada que vaya a romper la roca y se vaya llevando todo. Todo eso puede volverse una pesadilla, es carísimo, carísimo hablo de bastantes miles, dependiendo del tipo de terreno. Pero es algo que en apariencia parece simple, pero de cero a puedes subir a, no sé, a 40 mil pesos, 80 mil pesos, 100 mil pesos, dependerá la cantidad de metros de tu terreno y las condiciones del terreno. Entonces dices, bueno, no, mejor no me voy a llevar todo esto, ¿qué hago? Bueno, pues igual puedes hacer tu casa en, digamos, en pisos hacia arriba. Entonces esa es la manera más conveniente. Sin embargo, tampoco es tan económica como pudieras pensar. Digamos que, vamos a dibujar aquí. Para generar tu, digamos, tu primer planta, vas a tener que hacer este tipo, estos muros de contención. Para que, para que cuando construyas sobre esto, digamos, aquí tienes ya el ingreso a tu casa, que no se vaya, todo esto de aquí es contener todo este material, que no se vaya a mover, no se vaya a venir, sobre todo porque vas a tener que cimentar esto. Entonces, hay que hacer este trabajo, este trabajo. Los muros de contención son costosos, no son nada baratos, porque son muros especiales que nos van a ayudar a contener el terreno, que no vayamos a tener ningún, ningún tipo de accidente. Entonces, primera, una es esa. Dos, tenemos aún posiblemente que hacer estos rellenos, ya es menos, pero aún así hay que trabajar en eso. Y hablando ya después de ya en los enjarres, ya en etapas más avanzadas, pues no es lo mismo que tengas que enjarrar todo esto, a que únicamente enjarraras tu planta baja. Y así como, como se hace esto, pues así tenemos que, tenemos que hacer los siguientes pisos. Entonces, bueno, pues imagínate lo costoso que son todos estos muros. Y otro punto muy importante, las casas se ven espectaculares de este estilo, se ven casas gigantescas, pero por lo mismo son más metros de construcción, más metros de enjarres, más metros de pinturas, más metros de escaleras, eso es importante, estas casas son muy bonitas, pero considera que vas a tener que meter muchas escaleras. O sea, uno por el costo, pero más que el costo, la facilidad y la comodidad con las cuestiones del acceso, ¿no? Todo el mundo nos gustan tanto las escaleras. Entonces vas a tener que generar muchos recorridos para poder ir subiendo por la casa. Entonces, bueno, se pueden hacer muy buenos proyectos, puedes tener, no sé, una terraza aquí arriba y con vista espectacular para acá, digo, si tienes una vista importante. Pero en cuestiones de costos, no, esta no es una muy buena opción, es caro. Ahora, con los terrenos que van para abajo, los terrenos descendentes, pues bueno, estamos hablando de algo muy similar. Si tú quieres tener el famoso terreno plano aquí, es exactamente igual. Aquí no vas a tener que cortar terreno, vas a tener que rellenar todo este terreno para que tu terreno quede plano y puedas ya construir aquí tu casa tranquilamente. Entonces todo esto igualmente es muy costoso, lleva mucho más tiempo en las cuestiones de la obra. Y bueno, hay que hacer una serie de mejoramientos de suelo, hay que hacer compactaciones, hay que estar consiguiendo el material. Son varias cosas las que tenemos que hacer aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, si tu pendiente no es tan grande, es una pendiente de... Hay una diferencia de la banqueta al final del terreno de un metro, un metro y medio, tal vez dos metros, dependerá las dimensiones del terreno, podría ser más conveniente rellenar el terreno para dejarlo plano y construir sobre él. Si es más que eso, yo la verdad creo que lo ideal es buscar otra alternativa en cuanto al diseño y la construcción para tu casa. ¿Aquí qué es lo que se hace? Bueno, pues se hace algo muy similar. Digamos que a lo mejor tu primer planta va a estar en esta zona de aquí. Digamos que está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, igualmente tenemos que generar estos muros de contención que nos van a ayudar a contener nuestro terreno y que no tengamos problemas, que no se vaya a mover aquí la casa. Entonces es una cuestión muy importante. Igualmente, a la inversa que aquí, pues aquí podríamos manejar el proyecto de manera escalonada. Otra opción que tenemos aquí, dependiendo de la pendiente, es que a lo mejor nosotros pudiéramos generar aquí un sótano. O sea, a lo mejor que la cochera estuviera aquí abajo y por aquí generamos un camino. Y bueno, sí formas de aprovechar esta pendiente para tener que rellenar lo menos posible y generar esos costos adicionales. Sin embargo, por la mejor manera que nosotros consigamos, vamos a necesitar seguramente muros de contención, vamos a necesitar rellenos, vamos a necesitar otro tipo de estructuras. Entonces, bueno, esta tampoco es una buena opción. Es una opción también muy costosa. Es muy atractiva en cuanto a las cuestiones de diseño, todo lo que se puede generar. Pero, nuevamente, lo que les digo, cuestiones de costos. Esta no va a ser nunca la mejor opción. Y aquí estamos hablando de una pendiente fuerte, pero hay todavía peores. Sí, igual hay pendientes en las que tenemos, no sé, digamos el terreno y está así. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, yo para este tipo de trabajo ya recomendaría otro tipo de situaciones. Por ejemplo, trabajar con pilotes. ¿Qué son pilotes? Bueno, digo, aquí estoy exagerando el tamaño. Son unas columnas. Estas columnas se hacen larguísimas y se generan hasta encontrar el suelo firme. Pero es la manera más viable en este tipo de proyectos. Cuando no tenemos prácticamente un terreno, es una alternativa que nosotros tenemos aquí. Y bueno, pues así es como se van buscando. Siempre, siempre vamos a poder encontrar las mejores maneras de bajar los costos. Bueno, de reducirlos lo mayor posible. Pero sí, sí hay que ser conscientes que si tienes uno de estos terrenos o tú decides comprar uno de estos terrenos porque son una ganga. Pues muy posiblemente considera que vas a gastar más en la construcción de lo normal que podrías haber gastado con un terreno plano. Entonces, si aún no tienes terreno, te recomiendo este terreno. Sí o sí, realmente no hay comparación en cuanto a cuestiones de costos. Y si tú ya tienes un terreno de estos, bueno, pues te recomiendo que siempre te lo cheques con un profesional porque siempre, pues ahora sí que es nuestra chamba, ¿no? Vamos a hacer un proyecto de acuerdo a tu terreno. Vamos a buscar las mejores maneras de aprovechar ese terreno para sacarle el mayor jugo posible y poder eficientar también las cuestiones de costos. Bueno, pues aquí lo dejamos. Próximamente vamos a hacer un video de los distintos tipos de terreno, pero según su forma. También es algo interesante y es algo importante que conozcas. Ya que así tengas un terreno plano, no todos los terrenos planos se aprovechan de la misma manera. Pero eso ya lo veremos más adelante. Soy Alejandro Beltrán. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video